Te amo lo que veo y lo que ocultas Te amo lo que muestras y me hicieras Te amo lo que veo y lo que sonido Te amo lo que enteras, no te escondes Aunque espalda muestras tus respuestas Yo amo todas las veces de esas Te amo a siempre y no con tus lejas Y no con tus lejas Tienes a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!